Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 27 de agosto. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el emocional para esta mañana, que lleva por título, Sobre mucho te pondré. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Conoce la historia de Johnny el empacador? Yo la conocí hace poco, mientras leí un artículo escrito por Paul Didal, en la edición en inglés de la revista Dentista. Nos cuenta Didal que Barbara Glance, una especialista en motivación, había dado una charla y luego pidió a sus oyentes que le escribieran y le contaran lo que habían hecho para mejorar la relación con sus clientes. Varias semanas después, recibí una llamada. Hola, Bárbara, soy Johnny el empacador. Tengo síndrome de Down y te quiero contar lo que hago para marcar la diferencia en la vida de mis clientes. Con la ayuda de su padre, Johnny buscaba una cita impactante, la imprimía y al día siguiente le regalaba la cita a cada cliente que pasaba por su mostrador. Varias semanas después, el gerente de la tienda llamó a Bárbara y le comentó que la línea en la que trabajaba Johnny solía ser tres veces más larga que las demás. ¿Por qué? Porque la gente quería recibir las citas que Johnny repartía. De hecho, una señora admitió que antes iba una vez a la semana a la tienda, pero que ahora la visitaba tres veces a la semana porque quería disfrutar las tensiones de Johnny. Los momentos más hermosos de nuestra vida, señala Didal, son también historias de personas que hicieron lo que podían hacer. Y mientras escribo estas palabras, afloran en mi mente muchos ejemplos de personas que marcaron mi vida con pequeños detalles. Entonces, incluso yo mismo pude haber tocado la vida de alguien de manera imperceptible para mí. Una pequeña acción marca una enorme diferencia. Sabes, todos tenemos limitaciones, carencias, incapacidades. Sin embargo, todos podemos hacer algo pequeño que potencialmente podría cambiar la vida de alguien. Dios busca hombres y mujeres que decidan ser fieles en lo poco, en lo que no salen los titulares, ni recibe likes. Es decir, me gusta en las redes sociales, fieles en esos pequeños deberes que no reparan en popularidad ni en aplauso de nadie. Fieles en lo que no genera la atención de nuestros semejantes. Si tú eres de esos que son fieles en lo poco, Dios te promete la más grande recompensa. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25.21 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Canaan Seventh-day Adventist Church and DR.